¡No! ¡Murphy! ¡No! ¡Murphy! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¿Qué pasa? No sale el juego, tío Estamos moviendo la cuerda, ¿verdad? Justo como me metió No, me has empujado He chocado contigo, te lo juro Luego te lo enseño ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lamentable, tío! ¡Hostia! Perdón ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hay otro squad, eh! ¡Cuidado, vigila! ¡Ven, Tony! ¡Entra! Mmm, vale Por ahí me dicen pesada En alguna caja Si viene una vista, Tutuki Pero si me entiendo un poco, Raya ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo revinta esto! No hay nada ¡Tadam! Tutuki, cúbreme ¿Dónde están? ¡Arriba! 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 Ok, aquí Tengo el escudo, ¿cómo me mata? Es lo que no entiendo Me estaba disparando de frente Sonidos ¡Ah, aquí! Ok, aquí está, okey... Pues no, no te quedan ¡Tao no entiendo! ¡Sí! Parde, lo escucharíamos ya No sé yo Tutuki, pon doble O sea, doble, así Otra aquí Aquí Toma, toma Una afuera Otro equipo, otro equipo Van a levantar a esta No puedo, no puedo No, no, es que no lo entiendo ¿Cómo he muerto? Si tenía el escudo Me levantan No, tutuki, tutuki, ven, ven Tengo que darme aquí, estoy limpio ¿Puedes aguantar? No No me apuro, creo Pero, pero, ¿cómo se han tirado doble ulti? No, vosotros ¿Cómo se han tirado doble ulti? ¿No tienes sentido? No, 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 no O sea, no No, no, no No entiendo, tío Te ha dado uno ¿Qué cojones? Porque el pavo no se muere Tengo un escudo roto ¿Dónde están? No he tirado ulti, eh En la escalera ¿Qué era para tráfico? ¿Has tirado ulti? ¿Dónde? Sí, sí, donde está tu tienda Vale No veo nada, tío No veo una mierda O sea, contra luz Y no veo nada Oh my god Yo es que no tengo muy buenas armas, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Cuándo se me ha cambiado el arma? Se me va a ir la puta ulti, tío Vale Bueno, mal ¿Uno derribado? Oye, nos está costando esto, eh Se nota que no estamos calientes, tío ¿Uno muerto? ¿Estás arriba, morfe? Sí Te juro que no me entero, eh No estoy arriba, estoy abajo No, no, no estoy abajo Estoy abajo Yo voy, yo voy, yo voy Ahí uno que se toca Ahí Vale, bien Espera, déjame, déjame Tío, ulti aquí abajo ¿Estoy quemando, estoy quemando? No, espérate, espérate No, vale, vale Ahí un Ahí un Joder Falta granada Se da uno Se está reviviendo Una cosa, no sé, es que Sabe que el juego No estamos finos, pero nos está poniendo como gente bastante mala, eh Ya, tío Habrá que hacer uso de los termoscudos, entonces Ey, 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 ulti ahí, eh Se están dando de hostias, son los dos últimos Son los dos últimos, yo iría No Tengo tiro ulti Hostia, ahora sí que me he quedado corto Fuck Sí, tírala, tírala No, tiro Tiro Sí, sí, sí Corre, corre, corre Dentro Dentro Voy por las escaleras ¿Tú que lanza ahí? Porque sí, porque no Porque mola Me curo No puede ser Está sin nada Se te dio la ulti ¿Tú que aquí? No, no, no Se me había acabado Pero está sin nada aquí Ya, ya, ya Yo he montado a una Ya se habrá curado No Puta zona esta de mierda Muero Me voy He quedado bastante Está sin escudo, eh No, que me pongas a recargar ahora Vení, vamos Wait, ¿quien coño falta? Aquí ¡Aquí, aquí! No lo veo por el puto escudo Puta más, tío Se va por ahí Ha metido Q No puedo Ya, ya, que esto se rompe Voy a intentar ir para la zona, ¿vale? Que está aquí En teoría no me mata esto Hostia, pues sí que me mata, sí No No te creo, tío No, pues sí ¡Ay! ¿Tú aquí? ¿Qué cojones? No veo nada Está abajo Está abajo Joder, qué pesadita, tío Como voy en la terra Cuidado la más Bueno Y... ¡Boom! Let's go Se ha quedado aquí en la escalera Y bueno, pues ya está GG ancor No... Salud No... 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 No...